Y hemos llegado, veamos a la Gata Infernal clásica Miren la Gata Infernal, pero ¿qué hace una Gata Infernal? Bueno, es combatiente y hace un video de decir que Electro es detonante Ah, pero es que no lo hemos visto, así que es que me lo parece Bueno, Hellcat, la Gata Infernal, dice Explotada como una estrella de infancia, Patsy Walker fue inspirada a convertirse en una super heroína desde temprana edad Ella fue gran amiga junto a Bestia y Moondragon No lo conozco, pero bueno, sabemos quién es Bestia Quienes le ayudaron a entrenarse en varias habilidades marciales y desarrollar sus habilidades latentes psiónicas Miren, miren, tiene habilidades mentales que podía transformar en algún tipo de energía Después de eso, a ella le donaron el viejo traje de Tigra Y se convirtió en Hellcat Fue conocida como Hellcat Formó parte de los defensores Donde conoció a Daemon Helmstorm Y los dos, ni tontos ni perezosos, desarrollaron un amorcito Se quisieron, se casaron Hasta que Patsy murió por un ataque de un adversario de Daemon Ustedes saben que es hasta que los muertes los separen Bueno, y las muertes los separó El oponente se llamaba Deathhorn Su alma fue atrapada por Mephisto Pero ella fue salvada y devuelta a la vida por su esposito Helmström Aunque, bueno, si estaba muerta ya terminó el matrimonio Y también el equipo de hockey de los Thunderbolts Ella y Daemon se separaron después de eso Y ella viajó, bueno, Patsy, pero yo le digo a ella para cortar Viajó por el mundo ayudando a otros héroes Haciendo el bien al prójimo, miren, miren Y eventualmente trabajó junto a sus amigos Como Chihol Como una investigadora privada Pero bueno, Chihol que ahora es Darks Y ya no nos ayuda, es mala Es mala, nos pega con un costillo Ay, qué tristeza Pero bueno, solamente podemos cerrar un par de lágrimas Por nuestros amigos que hayan quedado en el lado oscuro Y recibamos a Hellcat Su primer movimiento es el Krav Maga Es un ataque individual De un... De dos golpes sin enfriamiento Y es tipo melee Tiene... Bueno, causa dolor Y causa determinación socavada Como lo solía causar cuando era nuestro oponente La Encantadora Que reduce el daño infringido en todos los ataques Y anteriormente se podía equipar varias veces No sé si ahora también se pueda Y se ve como un ataque sin armas Pero dice solo melee Este otro ataque es un ataque de garras Es cortante con melee Da tres golpes No tiene enfriamiento Y es individual Daña un solo enemigo Claro, porque es individual Si lo comparamos Tiene menos precisión Pero más crítico Y también tiene un poquito menos de potencia Pero causa también dos estados Pero estos estados son más variados Causa vida abierta y oportunista Que como mínimo causarás una carga de hemorragia Y tambaleo Pero además si tienes buena suerte Puedes causar Arrinconado Agotamiento Deterioro Neutralización Desequilibrio Agitado Devastación Y una o dos cargas extras de hemorragia O sea que va a depender mucho de tu suerte Puedes causar dos estados O puedes causar unos diez Si tienes buena suerte Pero por lo general Causarás entre tres y cinco O siete Va a estar bastante bueno Su tercer movimiento También individual También de melee Y también sin enfriamiento Por eso solo daba un golpe Y este tipo cortante Se llama laceración Es un golpe lacerante Quita todos los potenciadores al oponente Está muy bueno para anular Le causa agonía Que anula la mayoría de los efectos Para prevenir y remover despotenciadores O sea le quitas los potenciadores Y evitas que se remuevan los despotenciadores Está bastante bueno Y además Dispara todas las cargas de hemorragia Y hemorragia interna Que tenga el oponente Y no se si ha pracheado este efecto Si no lo han pracheado Entonces va a disparar dichas cargas Incluso si falla Si lo comparamos con los otros movimientos Es el que tiene menos potencia Y también es el que tiene menos crítico Y tiene un nivel de golpe Intermedio Un poquito menos que este Pero un poquito más que este Pero bueno Se ve que este ataque No es para destruir oponentes Es para anular Tenemos varios ataques Con diferentes funciones Debilitar Usar despotenciadores Y anular Y el último ataque Que como se ve Es el ataque desmaterador Este es el ataque para causar mucho daño Se llama capoeira Miren, miren Es melee También debería ser sin armas Pero acá es solo melee No se por qué Es individual Da dos golpes Y también no tiene infreimiento Miren que bueno Qué bueno Y tiene varios tipos de aprovechamiento Aprovecha las hemorragias Todos los estados de oportunidad Y además consume todas las cargas de agallas Para causar daño extra Por lo que vemos Es el movimiento Con más precisión Con más potencia Pero También es el movimiento Con menos críticos Y no tiene críticos letales Qué mal Qué mal Veamos al Electro Electro Miren, ¿lo recuerdan? Es detonante Veamos qué hace Electro Dice Que tiene Alta precisión Evasión Y ataque Y baja vida Aguante Y defensa También es de Pega y corre Pega y corre Solo que tiene Menos aguante Y tiene más potencia De las otras habilidades Así que hay que estar Buscando alguna forma de recargar Pero sus habilidades No van a corregir esto Así que no se preocupen Tiene potencial eléctrico Que obtiene Una carga de voltio Si está bajo De efectos Eléctricos O por ataques eléctricos Cercanos De aliados De oponentes Quizás también los del mismo Tiene Megavolt Que toma daño reducido De ataques eléctricos Y efectos eléctricos Como Carga estática O chisporroteo Dirán ¿Por qué ya no es inmune? ¿Por qué le hacen esto? Igual que Ventisca fácil Porque si te topas con un Electro Y quedan solamente Tú y otro Electro Peleando en el Modo Historia O en el PvP No se podrían destruir nunca Así que por eso Les ponen daño reducido Bueno, igual La batalla será larga Pero no infinita Ay, qué lenta Las batallas de Antorcha humana Entre ellos O O rescates Se curan más rápido De lo que pegan Bueno Tiene efecto 6 siniestro Que dice Otros 6 siniestro Ganan alto voltaje Con lo que Tienen la probabilidad De ganar un turno extra Miren Electro Qué bonito ¿Y qué nos dice Electro? Cuéntanos tu historia Dice que se llama Maxwell Dillon O Dilan No, sí creo que es Dillon Fue un Poco ambicioso Hombre Que trabajaba En la línea De una planta De energía Local Cuando un día Uno de sus compañeros Fue Quedó inconsciente Por la Por un accidente Con un poste De energía Bueno A Max Le agradecieron El haberlo ayudado En esa situación Salvó a otro De sus compañeros Que iba a ser golpeado Por una descarga Que posiblemente Recibió él Y despertó Con el poder De canalizar la energía Al canalizar la electricidad Miren Era un hombre muy heroico Pero él Pero él con este poder Se vio Bueno Se vio sobrepasado El gran poder Bueno No lo confrontó Con una gran responsabilidad Y lo utilizó Para sus propios beneficios Él se nombró a sí mismo Electro Y se convirtió Pasó a ser Para llevar una vida De crímenes Se confrontó Varias veces Con Spidey Nuestro heroico Y sensual héroe Y así Con el tiempo Conoció los seis siniestros Electro es considerado Uno de los Un villano acérrimo Del trepamuros Pero ahora Fue reclutado Por Nick Fury Fue aprendido Y ahora Trabaja con Chill Para ayudarnos Contra los dignos Y las amenazas De las incursiones Como sus otros Compañeros siniestros Y por lo que veo Así vamos a tener Los seis Y posiblemente Un poquito más Porque los comis Los siniestros Son varios Son casi todos Los oponentes De Spiderman Además del propio Superior Spiderman Pero veamos Su movimiento Su primer movimiento Se llama Estática Es un movimiento De distancia Con eléctrico Y por lo que parece Casi todos los movimientos Tienen dichos atributos Daña un solo oponente No tiene enfriamiento Da un golpe Causa Carga estática Y chisporroteo Carga estática Se dispara Cada vez que tiene Que lanzan Un ataque eléctrico Incluso si falla O si es un ataque No eléctrico Que tiene una habilidad Arco voltaico Y chisporroteo Se puede apilar Hasta tres veces Si se consume Después de realizar Acciones póstiles Tiene una probabilidad De aplicarse Ambos estados Harían daño reducido A electro Y también pueden hacer Daño aumentado Si tienen ese Estado o sono El segundo Y cuarto movimiento Son multiacciones Por lo que este Causa Gasta más aguante Y este menos Vamos por el tercero Y luego vemos Las multiacciones El tercer movimiento Es un movimiento grupal Da un solo golpe A todos los oponentes Pero tiene dos rondas De enfriamiento Sin enfriamiento inicial También es a distancia Con eléctrico Y causa a todos los oponentes O sono Desarrollo chocante Y polarizado O sono Que como dije Aumenta el efecto De despotenciadores eléctricos Y también de ataques Tipo eléctricos Polarizado Que evita que el personaje Pueda esquivar Y también que pueda dar Golpes críticos Y que no se puede Prevenir ni curar Incluso el magneto Lo puedes polarizar Para que veas Y desarrollo chocante Que puede causar Bueno o sono No va a causar Porque ya lo tenemos Pero puede causar Una carga de chiporroteo Circuitos fritos Y carga estática No se si puede causar Más de una carga Parece que va de 1 en 1 Ya vimos Carga estática Chiporroteo Y circuitos fritos A las unidades Tipo mecánicas Las saturnas Y los deja vulnerables A los golpes críticos Casi todo lo que tiene Va a ser golpe crítico Tiene la misma precisión Y crítico Pero tiene menos potencia Por ser un antiguo grupal Veamos la segunda habilidad Y la cuarta Ambas tienen dos mil secciones Las segundas Son dos acciones rápidas Un despotenciador Para todos los enemigos Y un potenciador Para todos los aliados Posiblemente Compartan el enfriamiento Porque sería muy open Que puedas utilizar las dos Aunque también Podrías utilizar una Y la otra Como acción normal Veamos la primera Se llama Surge ¿Qué es lo que hace? Bueno Tiene muy buena precisión Y además crítico No se por qué Tiene enfriamiento De 3 rondas Sin enfriamiento inicial Como dije Es acción rápida Y causa todos los enemigos Desventaja Y alambre viviente ¿Qué hace desventaja? Adquiere un efecto negativo De acuerdo a la clase Y además los potenciadores Benéficos del objetivo Como Loki O sea Ya lo dije anteriormente Si eres generalista Te intimida Si eres detonante Te deteriora Bueno lo dije en otro video No es este Si eres guardia Te neutraliza Si eres espía Te desequilibra Si eres combatiente Te agite Si eres estratega Te agota Aunque los oponentes Implacables No los va a agotar Si tienes más clases Como por ejemplo Los agardianos Los 3 guerreros Te pueden causar 2 efectos Si eres el mandarín Te puede causar 4 Porque no te va a agotar Además Que te causas potenciadores En contra Si por ejemplo Tu unidad protege Le causas rinconado Si por ejemplo Tu unidad No es espía Pero tenía una habilidad De contraataque Bueno Le causa Desequilibrio Y así No está actualizado Pero por lo general Causa para gran cantidad De efectos Sus versiones Negativas Y el AMGP viviente Que hace a todos los oponentes Dice Los ataques ganan En tipo eléctrico Todos los ataques Dice que previene Chisporroteo Por descarga Me pregunto Si será que Se vuelve inmune al estado O lo conservan Pero no se dispara Lo tendremos que ver Cuando salga Ya que es un héroe de caja Seguramente lo podrámos ver En pvp Si alguien más cerca De bien lo tiene Si alguien con buena suerte También lo desbloquea También podemos verlo Si nos toca buena suerte Y invocamos a Nick Fury Y el Digo a Tony Stark Y el saca Los héroes nuevos Saca al azar Y su potenciador Se llama Supercarga Tiene dos rondas De enfriamiento Es tipo potenciador Sin enfriamiento inicial Es acción rápida Y a todos los aliados También les causa Alambre viviente Bueno Va a ser bueno Para que hagan ataques eléctricos Y puedan disparar Las cargas estáticas Ustedes dicen ¿Para qué sirve Conservar las cargas De chisporroteo? Al final Los voy a mostrar En el cuarto movimiento Bueno Y personalmente Asimismo Al propio Electro ¿Qué hace? Porque va a causarle Un despotenciador Para los aliados Que podemos utilizar Para bien o mal Dependiendo Como lo pensemos Dice Que se aplica Super cargado Toma dos acciones Al final de la próxima ronda Es una especie De velocidad de Kree Imaginemos Y además Reserva de energía Restaura Aguante Cada ronda Por eso Por eso Recuerden Que les dije Que tenía poco guante Pero con esto Lo compensa Y nos mintieron Porque dice Que causa 1072 de desgaste Y dice 715 Está extraño 1645 Y tampoco lo cumple 1430 Y 2002 Pero bueno Así es Playdom Son dos movimientos El primero se llama Freida Ambos son movimientos Chingones Que causan mucho daño Freida es individual Y el otro creo que es grupal Daño a un solo enemigo Con enfriamiento de una ronda Sin enfriamiento inicial Que es un ataque tipo A distancia eléctrico Que es extraño Que los potenciadores Y despotenciadores No sean tipo eléctrico Y por lo que vemos Hace mucho daño Aprovecha magnetización Estados de oportunismo Y estados de tipo eléctrico Chisporroteo Osono Y carga estática ¿Y qué hace el otro movimiento? Dice Bola relampagueante Daña a todos los enemigos Tiene muy alta presión Porque bueno Es catastrófico Tiene enfriamiento de 4 rondas Y tiene enfriamiento inicial Wow Hay que esperar un buen tiempo Es de tipo a distancia Con eléctrico Como dije antes Es tipo catastrófico O sea que Ignora la evasión normal La evasión especial por efectos Y los efectos de protección Entonces ¿Cómo lo esquivo, Anne? ¿Cómo lo esquivo? ¿Cómo lo esquivo? Tengo miedo No te preocupes No Hay posibilidad de evadirlo Lo puedes evadir con fase O lo puedes evadir O por lo menos anular Si eres el hombre de arena Mira Que él es el conductor O sea que si El hombre de arena Puede ser una buena unidad Para contener ataques eléctricos Pero ¿Qué más dice? Dice que tiene Power Search Dice Todos los aliados Con efectos eléctricos Son consumidos Para causar daño extra O sea que ahí tiene sentido Lo de que no se disparen Las cargas de chip por roteo ¿Ven? O sea que las cargas de chip por roteo Tus amigos Las puedes usar para hacer más daño O con este Las cargas de chip por roteo Que no se consumieron Puedes usarlas también Para hacer daño extra Ahí estaba la estrategia ¿Ven? Ah, y para quienes se hagan la pregunta No hay ISOs para ataques eléctricos Si los hay Pero aparece como elemental Elemental abarca eléctrico Fuego, hielo y agua Bueno, veamos las recompensas Normales De diarias Que obtenemos Solo por curiosidad Es ISO Equilibrado Chingón Con mejores estadísticas Que compras en la tienda 10 de oro Y uno de oro O sea, lo puedes comprar en la tienda Pero por oro El cuchillo de carnicero Que es personalizado Y causacionizado Además de que Te causa buena alimentación Creo que comienzas con ella Hace que la hemorragia Dura en una sola ronda Morcilla Que no es muy que aplicar presión Y tabla de carnicero Que tienes probabilidad De bloquear ataques Y recibir daño reducido 60 de energía amarilla Y un Ah, 5 de energía de batalla Oh, esta está bastante mejor Dos comandos 50 Y 20 Y por lo que vemos Todavía no hay a la venta Items Aunque para cuando avance El torneo Los vamos a ver La gata infernal PvP 28 Y eso ha sido un análisis Espero les haya gustado Dejen sus opiniones Como vemos Todos los movimientos De Hellcat Son Individuales Y de tipo Mele O sea que Sabemos menos Que equiparles Y de la misma forma Casi todos los movimientos De Electro Excepto el segundo Son eléctricos De instancia O sea que Ya tenemos más o menos pensado Que tipo de ISO Podemos equiparles Y qué tipo de estrategia Podemos aplicar Espérenme en el siguiente video Probando este equipo De batalla O más avanzado Probando cuando yo esté En el amante Un equipo más grande Este equipo pequeño El juego más en plata O en oro Y bueno También estén atentos A los likes Les prometí Que iba a ser un video Para los saludos Pero bueno Este torneo Llegó a los 3-4 días Del torneo anterior Así que tampoco Como que haya tenido Mucho tiempo Recuerden comentar Suscribirse Puntuar Dar like Compartir todas esas cosas Muchachos Si el video les gustó Hagan eso Si no les gustó Bueno Compartanlo con sus Arche enemigos Para hacerles Mal el día Y eso más que nada Muchachos Estoy en deuda Con el video Para los saludos De los demás muchachos Que siempre me piden saludos Porque bueno Me acuerdo de los muchachos Que más postean Y gracias por su participación Nos vemos hasta el siguiente video